en esta edición de mundo cristiano los cristianos en colombia piden no darle tregua al terrorismo hacen un llamado urgente al gobierno para evitar que más muertes sigan sucediendo por este tema miles de cristianos católicos han llegado a panamá a la jornada mundial de la juventud tendremos detalles desde allá en esta edición con dos presidentes en ejercicio que pasará en los próximos días en venezuela nuestra corresponsal dulce rivero nos tendrá los detalles de lo que sucede en vivo bienvenidos a nuestro programa mundo cristiano soy beatriz rojas para mí es un placer acompañarle en estos 30 minutos de información dado que el nuevo presidente de brasil jair bolsonaro planea reubicar su embajada en israel de tel aviv a jerusalén existe la preocupación de que la medida dañe las relaciones de brasil con países árabes veamos la información que nos preparó con nuestra compañera stefani sánchez el extremo derecha jair bolsonaro quien asumió el cargo de presidente de brasil primero de enero dijo que le gustaría seguir el ejemplo del presidente de los estados unidos donald trump para trasladar la embajada a jerusalén señaló que la pregunta no es si brasil se moverá sino cuándo sucederá rubens han un presidente de la cámara de comercio árabe brasileña ve un riesgo de daño a largo plazo en las relaciones comerciales y el gobierno sigue adelante con el traslado de la embajada el comercio de brasil con los países árabes que se multiplicó por siete en los últimos 20 años se basó en una relación de confianza con este movimiento podríamos perder este potencial de crecimiento y con el tiempo perder peso relativo los cristianos evangélicos constituyen una porción clave de la base de apoyo del presidente bolsonaro en el movimiento de la embajada la razón se basa en gran medida en la interpretación de una profecía bíblica que dice que jesucristo sólo regresará a la tierra después de que jerusalén esté completamente bajo el gobierno judío si el estado de israel determina que jerusalén es su capital y el lugar donde se encuentra la embajada tengo entendido que brasil no sólo debe pensar en sí mismo y en su convicción sino en lo que es correcto creo que jesucristo regresará un día los investigadores dicen que los judíos brasileños en su mayor parte no apoyan la medida para muchos en la comunidad judía de brasil esto es de preocupación porque se considera un paso demasiado atrevido y no está claro cómo podría beneficiar a brasil mientras tanto israel se muestra positivo por la posibilidad del traslado de la embajada de brasil a jerusalén durante la visita que hizo benjamín etan yahoo a brasil en el traspaso de poderes del país americano el mandatario israelí afirmó que brasil e israel iniciaron una nueva era tras la investidura de ya ir bolsonaro de hecho es tan estrecha la relación que el mandatario de israel publicó en las redes sociales una fotografía en la que aparece abrazando a bolsonaro a quien calificó de amigo un caluroso abrazo a mi buen amigo el presidente electo ya ir bolsonaro buena suerte mi amigo señaló benjamín etan yahoo a través de twitter informó para mundo cristiano stefani sánchez hacemos contacto con nuestra compañera stefani sánchez que nos tiene más información adelante compañera gracias beatriz de inmediato vamos a hacer un repaso por los principales eventos en el mundo que son noticia el año pasado fue un año récord para plant parenthood en términos de la cantidad de abortos que realizó la organización según el último informe anual brindado por la organización realizaron más abortos en 2018 que en cualquier año desde 2011 en total 332 mil 757 personas fueron abortadas durante este año de acuerdo con datos estatales plant parenthood genera alrededor de la mitad de todos los abortos en eeuu mientras tanto el gigante del aborto sólo refirió a unas 3 mil mujeres a servicios de adopción durante todo el año 2018 hace dos semanas la presidenta de esta entidad la doctora linda guen finalmente reconoció que el aborto no sólo un servicio que brinda a la organización sino que es la misión principal una iglesia evangélica en la ciudad de resistencia chaco argentina sufrió una serie de ataques en horas de la tarde el lunes anterior que al parecer fue cometido por parte de miembros del movimiento clasista y combativo msc por su parte la alianza cristiana de iglesias evangélicas de la república argentina asiera publicó un comunicado en el que expresa su repudio al atentado contra la iglesia centro cristiano de avivamiento un grupo de aproximadamente 25 personas llevando pañuelos verdes y vistiendo chalecos del movimiento clasista y combativo realizaron pintadas en el frente del templo a la vez que agredieron físicamente a miembros de la congregación más allá de este hecho puntual que se suma al que han sufrido muchas iglesias en diferentes ciudades del país y que los medios a nivel nacional han silenciado nos preocupa esta cultura de la violencia e intolerancia que trata de imponerse como estilo para resolver el disenso en nuestra sociedad añade el informe de asiera la dirección de culto de la provincia por su parte se solidarizó con la iglesia centro cristiano de avivamiento y con las personas afectadas en el lamentable episodio y repudió los hechos de intolerancia que no hacen a la construcción de la paz el entendimiento y el respeto mutuo a las creencias veamos algunas imágenes del ataque sufrido la ¡Basura! 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 Volvemos con usted, Beatriz, y en cualquier momento le brindaremos más información. Gracias, Stephanie, por esta información. Los invitamos a que sigan informados con nosotros. Puede visitar nuestra página www.mundocristiano.tv y estar actualizado de los principales eventos en los que la Iglesia tiene protagonismo. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Al volver! Tras el ataque terrorista que se vivió en Bogotá, Colombia, la Iglesia ha llamado a orar por la paz en este país. Al regresar de la pausa le tendremos los detalles. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. La Iglesia de Colombia se ha levantado nuevamente en oración por su país ante los últimos hechos ocurridos en la capital del país. Nuestra corresponsal Angélica Pacheco nos informa. Colombia vivió en días pasados un atentado terrorista con un carro bomba que se registró en la Escuela de la Policía General Santander en la capital de la República, dejando un saldo de 20 jóvenes estudiantes fallecidos, atentado que se atribuyó el ELN. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, es un ataque contra toda la sociedad. Colombia unida contra el terrorismo. A los familiares de las víctimas y a la Policía Nacional, mi solidaridad y la de todos los colombianos. Sin embargo, miles de colombianos se desplazaron a las diferentes plazas principales del país rechazando este atentado terrorista. Allí diferentes cristianos también se unieron a dicha marcha, entre ellos líderes políticos, quienes manifestaron continuar trabajando por el bien del país. Hoy desde la Plaza Bolívar hemos querido acompañar a cientos y miles de colombianos que han querido marchar por la paz y decir un no rotundo al terrorismo. Un rotundo rechazo a todo acto de violencia. Hoy Colombia está unida en la Plaza Bolívar diciendo un no al terrorismo. La iglesia es muy importante como una institución donde debe dar sus mejores hijos para que sean los futuros legisladores y también miembros de la fuerza pública. Debemos orar y debemos solidarizarnos con el pueblo colombiano, con los héroes y con sus familias. La iglesia cristiana desde un comienzo de los diálogos de paz se ha manifestado ante dicho proceso, queriendo aportar de alguna forma a la paz tan anhelada. ¿Pero qué opinión tiene la iglesia ante estos últimos hechos? Es una situación bastante complicada para todos nosotros, para toda la nación. Y natural, estamos como iglesia cristiana de la nación. Somos parte de la situación, somos parte del mismo ambiente. Nosotros quisiéramos que hubiera un diálogo con el gobierno y la guerrilla y llegara a un acuerdo, pero en el pasado se ha tratado de hacer, pero tampoco se ha podido. Así que, por ahora, lo que hemos decidido es pedir al Señor que dé sabiduría a nuestro gobierno para que tome las decisiones que corresponden. Una cosa como iglesia si hacemos, interceder, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y pedimos a todos nuestros amigos y hermanos en el mundo que oren por Colombia. La situación no es fácil, no es esto o aquello. Es muy compleja la situación y queremos que no repitamos lo que se ha repetido en el pasado y lo que se está pensando del socialismo del siglo XXI, de tomarse el poder. Oren por Colombia, que Dios dé sabiduría a nuestro gobierno y que podamos salir de esta encrucijada. Mientras tanto, la iglesia cristiana continuará orando en las diferentes actividades que se han establecido durante el año para poder orar por la paz de Colombia y pedir una protección especial en este tiempo tan difícil. Desde Bogotá, Colombia, informó Paramundo Cristiano, Angélica Pacheco. Luego de ver esta información, hacemos contacto con nuestra corresponsal, Angélica Pacheco, quien se encuentra en Bogotá, Colombia. Saludos, Angélica. Un saludo también muy especial para ti, Beatriz, y a todos los televidentes. Luego de esta situación que dejó la ciudad en una sensación tan vulnerable, ¿cuál ha sido el papel de la iglesia en el transcurrir de los días? Sí, mira, en verdad ha sido un tiempo difícil para el país, para Colombia. La iglesia cristiana no es ajena a estos hechos y yo creo que es la que menos debe estar ajena porque sabemos que el único que puede traer la paz es Dios. La iglesia en estos días, a través de las entidades que representan a la mayoría de iglesias, como CEDECOL, como ADME, se han dispuesto a algunos tiempos de oración y de vigilia. Las iglesias también grandes en sus cultos han dispuesto días de ayuno como vigilias en este sentido porque es un tiempo de zozobra donde no solamente aquí en Bogotá, donde fue el atentado, sino todo el país tiene y vive en qué va a pasar en ese día. Pero en ese tiempo de oración, la iglesia cristiana lo que más quiere es que proteja a la iglesia, al Señor, proteja a Colombia y que no se vaya a volver a vivir esos tiempos de tanto conflicto y de guerra que se vivió donde las iglesias cristianas, sobre todo la de los pueblos más lejanos y donde están más cercas a la grilla, eran las más afectadas. Eso es lo que se pretende, que Dios proteja especialmente en este tiempo muy especial tanto a las iglesias, a los pastores y a los libres de cualquier malo. Sí, claro, por supuesto. Y instar a toda Latinoamérica, a todos los países que llegan nuestra señal de mundo cristiano que se están orando e intercediendo por Colombia. Muchísimas gracias, Angélica. Con mucho gusto. Gracias a nuestra compañera Angélica Pacheco desde Colombia. Vamos ahora de inmediato a hacer contacto con nuestra compañera Stephanie Sánchez que nos tiene más información. Gracias Beatriz, seguimos contándoles todos los hechos que son noticia en este momento. El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo en pie el veto del presidente Donald Trump a los militares transgénero que no había llegado a entrar en vigor porque fue bloqueado por diversos cortes que consideraron que atentaba contra el derecho a la igualdad. La decisión del Tribunal Supremo concede la solicitud de la administración Trump para permitir que el veto del servicio militar de las personas transgénero entre en efecto, mientras que las apelaciones se escuchan en tribunales inferiores, indicó la máxima corte del país en un comunicado. Trump anunció en julio de 2017 que tenía la intención de prohibir a todas las personas transgénero servir en el Ejército, aunque posteriormente la Casa Blanca aconsejó que no se permitiera el alistamiento de personas que pudieran en un futuro querer someterse a una operación de cambio de sexo. Un grupo de diputados que representan casi la mitad del Congreso de Costa Rica firmaron una carta al presidente de este país solicitándole abstenerse de firmar una norma técnica sobre el aborto que el Poder Ejecutivo planea ejecutar en los próximos días. Este documento es una norma para regular la aplicación del aborto impune o aborto terapéutico establecido en el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica. Los grupos conservadores consideran que de firmarse la norma se abrirá la oportunidad para que se comiencen a realizar abortos de manera desmedida en el país. Escuchemos las declaraciones de la legisladora María Inés Solís, vicepresidenta del Congreso y miembro del Partido Unidad Social Cristiana. Aquí se habla mucho también de la defensión de las minorías y cómo no podemos dejar a las minorías descubiertas, pues el no nacido se convierte también en una minoría cuando alguien quiere violar su libertad y su derecho de tener vida. Así que aquí estamos, en esta vez estaremos en contra del gobierno con este punto tan importante porque vamos a defender la vida de todas las personas que tienen derecho a ella. Esta es la información que tenemos para usted, Beatriz. Continúe con más en el set. En esta pausa conversaremos con nuestras corresponsales en Panamá donde se realiza la Jornada Mundial de la Juventud y desde Venezuela donde el conflicto se agrava cada vez más. Todos los detalles al volver. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta, o desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano. La llegada del Papa Francisco a Panamá ha despertado una gran actividad por parte de los cristianos. Durante algunos días se han reunido a orar por la paz del mundo y la unidad de la iglesia. Por eso hacemos contacto de inmediato con nuestra corresponsal Lorena Bogantes que se encuentra en Ciudad de Panamá. Saludos, Lorena. Hola, muy buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás? Le saludamos precisamente desde Ciudad de Panamá, donde estamos viviendo la Jornada Mundial de la Juventud. Qué bueno, Lorena. ¿Y qué tal está el ambiente en esta jornada en Panamá? Bueno, Beatriz, iniciar contándoles que son unos 150 mil jóvenes los que se inscribieron de forma oficial. Son 156 países, entonces usted puede imaginarse la diversidad cultural que se está viviendo en este momento en Panamá. Bueno, es un ambiente de fiesta, es un ambiente muy juvenil. A los jóvenes los caracteriza esa alegría, ¿verdad? Ese entusiasmo que tienen por demostrarlo en las calles. También se ha demostrado en las diferentes actividades que se están llevando a cabo acá. Ya el martes fue la misa de apertura. Allí se reunieron unos 150 mil más bien personas. 75 mil de ellos eran los peregrinos inscritos de manera oficial. Así que, bueno, un ambiente de gran alegría acá en Panamá. Dentro de estos 156 países que nos decían, ¿cuáles son algunos de ellos que has podido observar los grupos de jóvenes allá en Panamá? Bueno, hay muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Esto es una facilidad que ahora tiene Costa Rica también, inclusive que fuimos parte de esta gran celebración. Comentarles, estaba la experiencia de lo que se llama días en las diócesis. En este caso, bueno, muchos de los peregrinos, de los jóvenes también fueron a nuestro país. En nuestro país se reunieron unos 6 mil jóvenes y ya acá en Panamá el resto. Los países, pues, por supuesto, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Hemos visto jóvenes de Colombia, de República Dominicana, también con un ambiente bastante alegre. Sin embargo, bueno, también han visitado Panamá desde países europeos, de España, de Portugal, también de Inglaterra. Y inclusive hemos visto una gran delegación de Corea del Sur. Este ha sido una participación bastante importante también acá en la Jornada Mundial de la Juventud. Así que, bueno, no hay ninguno que se queda por fuera. ¿Cuáles han sido los principales motivos de oración que se están elevando en estos días en Panamá? Bueno, ya con la llegada del Papa Francisco, que precisamente llegó ayer a Ciudad de Panamá, él, pues, ahora tendrá sus intenciones particulares. La principal, yo creo que es la paz mundial, es uno de los principales pilares que tiene el Papa Francisco y que ha buscado también hacer reconocer en la humanidad. Este es uno de los temas también. La importancia de la vida, la convivencia y la unión que se da entre los cristianos. Este también es uno de los temas muy importantes de oración. Por supuesto, el servicio a los demás. Esto es algo que se ha estado también trabajando durante las catequesis. Va muy ligado con el lema que va denominado con el servicio que se da a Dios, ¿verdad? Ese sí que se le da al Señor. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena, por su reporte desde Panamá. Con muchísimo gusto y el saludo para todos. Gracias. Era nuestra compañera Lorena Bogantes, corresponsal en la Jornada Mundial de la Juventud, que nos acompañaba vía Skype. En Venezuela la crisis continúa. Ahora hay dos presidentes proclamados y se vislumbra una crisis aún más profunda. Por eso vamos a contactar con nuestra corresponsal en Venezuela, la Dulce Rivero, que nos contará los detalles de lo que está sucediendo en estos momentos. Bienvenida, Dulce. Muchas gracias, Beatriz. De verdad. Gracias. ¿Y cómo se encuentra el ambiente en este momento en Venezuela con estos nuevos acontecimientos? Sí, bueno, digamos que en una palabra, el ambiente es confusión. A pesar de la alegría que muchos sienten, el ambiente es de confusión porque hay demasiada desinformación. La organización encargada de regular todos los medios de comunicación ha prohibido formalmente la difusión de información respecto a Guaidó. Y por eso hay tanta desinformación en el país. Sin embargo, nos hemos dado cuenta y nos hemos involucrado en las actividades producto de las redes sociales y de los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, bueno, también ha renacido una esperanza de posibilidad de cambio que es evidente para muchos venezolanos. Y también tenemos la situación de que ante estos dos presidentes hay apoyo internacional porque varios países han dicho formalmente apoyar a Maduro, como el caso de China, de Rusia. Pero muchísimos otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia y otros han decidido apoyar formalmente al presidente Guaidó. Entonces hay una situación tensa, de una tensa calma. Y también tenemos luto porque desafortunadamente en la manifestación de ayer hubo trece muertos y tenemos esa sensación de sinsabor todavía muy reciente. Claro, por supuesto. Y lamentamos muchísimo las muertes que han tenido que sufrir el pueblo venezolano desde toda esta crisis. Así es. Dulce, ¿cuál es la perspectiva de la Iglesia ante esto que ha estado sucediendo? Sí, bueno, la Iglesia tiene mucho que decir, pero como sabemos todavía no tenemos un representante, digamos, exclusivo de la Iglesia, sino que son diferentes organizaciones. Y quizás por la premura de los hechos todavía no tenemos una postura formal. Pero se espera, en las próximas horas se espera una comunicación formal de parte del Consejo Evangélico de Venezuela y de otras organizaciones que representan la Iglesia Evangélica. Estamos a la expectativa y al pendiente de todo lo que se va a pasar en próximos minutos. ¿Crees que una vez que la Iglesia se organice se convierta en una mediadora en esta crisis? Bueno, Beatriz, definitivamente tenemos que serlo. Creo que sí, creo que la Iglesia está llamada a ser mediadora. Lo dice la palabra de Dios con mucha claridad, pero hemos tenido que hacer un esfuerzo, sobre todo con la nueva generación, de despolitizarnos un poco, porque estamos como muy metidos en el ambiente y a veces nos confundimos un poco. Pero definitivamente tenemos que mantener nuestro papel de hijos de Dios y la oración ha sido clave en este proceso. Pero estamos en eso, trabajamos para que tengamos el rol de mediadores que tenemos que hacer. Y creo que se está logrando. Muchísimas gracias, Dulce, por esta información. Estamos orando desde todos los países de Latinoamérica. Sabemos, instamos a que todos nuestros hermanos de mundo cristiano en todos los países estén orando en esa oración intercesora por Venezuela. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. El apoyo ha sido clave en todo este proceso. Estamos muy agradecidos. Gracias, Dulce. Estamos ante momentos convulsos en varios países de Latinoamérica. Le vemos todos juntos una oración para interceder por la paz en nuestros pueblos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano. Los esperamos la próxima semana con más información. Bendiciones. Mundo Cristiano. 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 Mundo Cristiano.